bienvenidos a un tutorial amigos de cómo poner bloque ya tenemos aquí las los primeros bloques en todas las columnas ahora vamos a poner dos bloques más y estamos usando estos bloques que son 16 x 16 es lo que miden 16 x 16 pulgadas son bloques de columna la mezcla está un poquito un poquito durita pero aquí lo vamos a trabajar estas columnas las vamos a les vamos a poner les vamos a poner piedra ahí tenemos nuestra mezcla aquí tenemos nuestro bloque siempre es bueno agarrar los bloques como de las esquinas para que lo puedan poner parejito se aseguran de que más o menos está parejito la parte de abajo con el otro despacito lo dejan caer vamos a ir removiendo la mezcla para que no se haga tanto cochilero y ahora vamos a nivelar ahí quedó a nivel un pequeño ajuste ya estamos a nivel también hay que asegurarnos de que nos quede a nivel en lo que es el el vertical aquí ya lo tenemos un pequeño ajuste aquí tómenle tómenle lo que es el nivel aquí lo mismo para que miren que que si está ahí está la gota para que se den cuenta ahí lo tenemos estos no quieren no tienen que quedar perfectas como les digo estos van a llevar piedras pero aún así pues es bueno que el trabajo siempre nos quede a nivel todo bien lo mismo todo bien está perfecto eso si me enseñó bien verdad si estoy aprendiendo o no aquí tenemos el que sigue igual como les digo siempre que agarrar lo de de las esquinas casi solitos se acomodan estos mientras la mezcla no esté tan aguada ni tan dura siempre hay que cortar la mezcla igual miren a este nivel ahora lo ponemos al otro lado y también ya está a nivel un pequeño ajuste y ahí quedó vamos ahora también hay que asegurarnos que siempre quede aquí el nivel vertical o lo que conocemos como plomo en los dos lados ahí quedó miren poco veneno no mata así quedó lo que amigos vamos a hacer todas las otras columnas y ya luego les muestro como quedó el resultado final